Bienvenidos al ring con John Marquez Aquí se habla con firmeza, con carácter Hombre hermano, un clásico se juega con sangre Se juega con mentalidad positiva A del todo o nada Pero de esa manera Partido simple Así no Y en Barranquilla 15 años que venía unido y no ganaba aquí En el Metropolitano Y vas a salir de esa manera sobrada No señor, no ve Pero bueno Empezamos esto A esta sección que se llama Al ring con John Marquez Posada Donde aquí se habla con carácter y con personalidad Pero antes de eso Los invito a todos ustedes que activen la campanita Y dejen la caja de comentarios Porque ustedes como siempre lo digo Tienen voz y voto Y sé que muchos tienen ganas de desahogarse Después de ese clásico La verdad muchos Muchos salieron enojados Tanto los que estuvieron en el Coloso de la Ciudad de la 20 de Julio Y muchos que no pudieron asistir A partir también de las redes sociales Haciendo diferentes actividades Pero quiero comenzar primero Y se los dije una vez Y vuelvo y se los repito Once Caldas vino aquí en el día del cumpleaños Y vino a hacer su tarea defensivamente Y les mostró a todos los rivales Que aquí en el Metropolitano se juega así de esa manera Y de ahí empezó El dolor de cabeza para Juan Cruz Real Un fútbol prevencible Un fútbol que no tuvo alternativa Siempre pensando en lo mismo No, no es justificable hermano Estás jugando una semifinal Una semifinal Uno tiene que estar concentrado Tienes que ser ambicioso Así sea la copa Así sea de barrio Jugando hasta la gaseosa Existe esa rivalidad Muchas veces pasa en este deporte hermano En el fútbol de barrio Cuando te toca jugar un clásico Te toca jugar en la otra cuadra Eso se juega a muerte hermano Toda pelota se corre Y no se renuncia Se habla Pero es increíble Con una nómina llena de veteranos Con una hoja de vida Que tienen finales encima Un planteamiento ayer no se pudo descifrar En una semana Dos partidos Y en lo mismo No hermano No tienen ni razón Y claro Como todo el mundo no va a estar enojado Vea cuando uno sale al terreno de juego Y en una semifinal Son partidos de honor Y más si es clásico Ahora si tú eres suplente Y a ti te dan la oportunidad Se habla a cometer el campo Estás obligado A que aportarle algo al equipo A darle ese golpe anímico No ser más uno del montón No es posible De que Unión Magdalena Que claro Ante todo hay que felicitarlo Porque hizo un excelente trabajo defensivo Y supo contrarrestar las bandas de Junior Porque es el único Y la única alternativa que tiene Junior en el ataque Ayer nadie fue capaz de decirle O llegar y hablar con el compañero Y decirle Hermano No hay que jugar de esa misma manera Vamos a inventar algo Algo distinto Pero eso no te lo tiene que decir Juan Cruz Real Allá en la raya Eso te lo tienes que decir tú mismo O ahí mismo con el compañero El fútbol es de esto De hablar Hay que estar concentrado Con la mentalidad de decir Hermano Estoy en mi casa Y aquí Lo voy a hacer sentir Lo voy a hacer respetar Y hay que también Interpretar el juego Si yo por banda Si yo por fuera No estoy produciendo No tengo que seguir jugando Siempre lo mismo Ven acá Samuelsa Ven acá Ven Vamos a tratar de hacer algo Vamos a hacer triangulaciones Vamos a darle el fútbol Al fútbol clásico Vamos a darle toque Para romper y buscar espacio No pero así no Todo el partido se pasó así No hubo variantes No hubo alternativas Y no lanza 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 Hombre eso que es Entonces hay que se entrena Hay que se entrena ¿Dónde me di cuenta? Que este equipo salió sobrado En los cierres de Dani Rosero Como una pelota En un clásico Que viene el delantero Yo la voy a alzar con calidad ¿Quién dijo que la calidad es eso? Vean un zaguero central La toma de decisiones Viene el delantero Reviento Para que él coja miedo Y que él sepa Que por ahí no puede No puede ni bajar la pelota A lo que la baje En los machacos de salida Pero no La calidad Eso no es calidad La calidad del jugador Es en la toma de decisiones ¿Cuándo se debe? ¿Cuándo no se debe? Y no puedo dudar Pero en cambio Unión Unión sí Concentrado Disciplinado Táctico Vea ese muchacho Cantillo Cumplió una función ayer Peña Borró a Inestrosa Guerrero El lateral izquierdo No dejó Cancy lanzar Ni un centro A Walmer Pacheco Hermano Porque tienen ganas Tienen hambre de gloria Quieren mostrarse Y yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Que un volante 10 Se deje de desaparecer Yo no estoy de acuerdo Con eso Sinceramente no Y yo sigo con la idea Que se necesita un cerebro Porque los recuperadores Para eso están Recuperadores Que otras cosas Le quieran añadir A esa posición Es distinto El muchacho Este 20 años Desde la Argentina Se llevó a Unión Un volante central Ustedes lo vieron ayer Haciendo Más de lo normal Y a veces Unión juega Más suelto Cuando se dedica a atacar Y juega El cabeza de área Es que el fútbol Es sencillo Mi posición Ser agresivo Posición Ubicación Y buen toque de pelota Son aspectos Cada uno Tiene un oficio Y la calidad es Tomar una decisión Recuperar Toma Vaya usted Tome Vaya usted Ya Ordenar a mi equipo Saber cuando tengo Que hacer el relevo Eso es concentración Pero ahora voy a Juan Cruz Real Ya dije la parte del jugador Ahora Juan Cruz Real Vienes de perder en Cali Con eso Que te cierran las bandas Y sigues Insistes Todavía con ese fútbol Me pregunto ¿Vas a morir así? ¿No buscas Otra forma? Que ayer hiciste Un desastre En esa defensa Saliste de la De tres Pasaste a cuatro Sacas a Walmer Y entra un jugador Que tiene Ocho fechas Por liga Que no juega O estaba borrado Ni siquiera lo mirabas O lo llevabas Y ni minuto Le brindabas Y ayer lo tiras a la derecha Siendo zurdo Oh hermano Poblaste todo el equipo Allá ¿Y quién genera ideas? ¿Quién genera juego? Se te olvidó esa parte ¿Verdad? Cariaco González Pregunto ¿Es enganche O es por fuera? Porque ayer Según él Según él 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 es enganche Yo no le vi Él decir Dámela Él organizar Allá terminó Como cuarto delantero ¿Y qué ayuda Le estaba brindando Al equipo? Sí Cariaco Tiene mucha explosividad Por fuera Pero de enganche ¿Tiene esa idea? ¿Esa fundamentación? No lo veo Jesús Cabrera Ni siquiera Bajo nivel No hermano No hermano Sinceramente Es triste Triste Y muchas veces A Jesús Cabrera Yo lo defendí Y hoy en día Borrado Ni la sombra De lo que Lo que él fue En América Y unos cuantos Chispazos En el primer semestre Ah Y C3 Muchacho Tan joven No fue para que fuera Jugador pulsante Y ni eso Entonces ¿A qué entrenan? ¿A qué entrenan? El entrenar Es para buscar Mejor rendimiento Pero parece Que no fuera así El único Que no le has dado La posibilidad De ser titular Nelson de Osa Que trata De dar Algo distinto Pero que va Que va Entra a Enlazar Pero es muy difícil Que tú brindes Y des una bolita Una bolita uñita Y te devuelvan un melón Porque esa es la frase Esa es la frase Oye pero Aquí Hoy lo digo Lo de Carlos Arturo Vaca Puede ser muy ídolo Con todo respeto Pero hay que decirlo Las cosas como son Un penalti Mal cobrado De jugador Lleno de experiencia Que estuvo en Europa Selección Colombia Que otra Otra de las cosas Que también me embejuca Es el tema De los arbitrajes Eso ayer no fue penalti Eso no fue penal Ni sin culpa Un rechazo Defensivo ¿Cómo haces tú? Para evitar el contacto Con el atacante ¿Cómo haces? Difícil Entonces son varios aspectos Pero claro El tema arbitral Y eso es otra cosa aparte Pero Terrible lo de Junior Felicitar a Unión Magdalena Porque hizo un excelente trabajo Defensivo Y que no Se arrugó En Barranquilla Con buenos muchachos Que tienen Buenas proyecciones Que sigan así Que sigan trabajando Y que La sabiduría Y la sapiencia Dentro de este deporte Están en donde En la escucha Y le creen Lo que dice el DT Y más Si es David Ferreira Jugador de selección Jugador que pasó por América Estuvo en Brasil En la MLS Ese es tener credibilidad De él se puede aprender Pero acá A entrenar Porque me toca No papá Así que en realidad Los invito a ustedes Seguidores de locura Tiburona Hombre que hablen Den sus inconformidades Que también tienen voz y voto Porque la verdad Esto es Terrible Lo que se está viviendo Aquí en Junior Así que nos vemos En una próxima sección Esto fue Al ring con John Márquez Posada Donde aquí se habla Con carácter Y con personalidad Bienvenidos Al ring con John Márquez Aquí se habla Con firmeza Con carácter Unión Unión Con carácter Unión